Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz Bienvenidos a Bienestar Único, aquí su servidora Claudia Muñoz con nuestro amigo Niels Kersberg desde la Argentina que nos sigue compartiendo este tema tan importante que estamos trayéndole a ustedes y que estamos trayendo también herramientas para que ustedes puedan desde sus hogares y en sus congregaciones hacer la diferencia. Bienvenido Niels. Es un privilegio estar aquí nuevamente. Gracias. Un honor para nosotros tenerlo también Niels. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en los programas anteriores hemos estudiado en qué ambientes se da la violencia o sea, se da en el hogar, se da en la escuela se dan instituciones que pueden ser iglesias también en la comunidad, en la vida pública también hemos hablado que la violencia tiene diversas formas la violencia como tal la violencia física, emocional, psicológica pero también la violencia se puede dar en la forma del abuso sexual el abandono o la negligencia hemos visto en programas anteriores que la aproximación de Jesús mismo a los niños era muy diferente a cómo los niños se encuentran con su padre y su madre Jesús los miraba a los ojos les decía palabras que los construían los acariciaba, los abrazaba sin embargo hoy en día sabemos que en la mayoría de las familias no hay el abrazo varias veces al día el tiempo que un padre o una madre le mira a los ojos son tal vez 11 minutos de promedio por día en una muy buena familia en muchas familias donde no se llega ni siquiera a eso en donde cuando le miran a los ojos es para retar, no para constituir la autoestima cuando el toque no es para acariciar y construir sino para más bien dañar, atemorizar y ese no es la buena guía y lo que tenemos que buscar hoy en día es la buena guía en los programas anteriores también cubrimos el tema de la adolescencia a veces los queremos hacer partícipes pero realmente no les damos las oportunidades de desarrollo y vimos que tenemos una tendencia a ser padres como lo hace la cultura como lo dicta la cultura en lugar de seguir el ejemplo de Jesús Jesús reclutó a adolescentes y los envió de misión los puso a trabajar directamente y así se desarrollaron se desarrollaron a tal modo que transformaron al mundo ¿por qué? porque el inicio tempranamente vimos qué terror que nos dan que la criminalidad de Latinoamérica es más eficiente en desarrollar a los adolescentes que el resto de la sociedad hemos cuidado esos temas y hoy quisiéramos tratar de avanzar un poquito más en lo que es la vida pública y allí tenemos que darnos cuenta que los gobiernos trabajan mucho todo lo que es el tema de reducir el hambre tratar de reducir la mortalidad mejorar la salud y no son muy eficientes siempre los gobiernos sin embargo en los temas de violencia ni siquiera se han puesto claros objetivos los gobiernos en Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible como se llaman mejorar la calidad del agua potable disminuir la mortalidad materna disminuir la mortalidad infantil y sin embargo en los temas de violencia no se han podido poner de acuerdo ni siquiera lo están impulsando nadie como que quiere ser medido en qué medida están logrando reducir los niveles de violencia en sus países así que como personas de fe tenemos una importante función en impulsar en nuestras sociedades que las autoridades mismas empiecen a impulsar digamos políticas que reduzcan la violencia es muy grave que no se haga suficiente de eso no sé qué piensas Claudia bueno la verdad que estoy muy de acuerdo con usted Niels con respecto a esto de que en las políticas en la parte gubernamental no hay esa conciencia social de lo que está provocando daño a nuestra niñez y a nuestra adolescencia tanto así en los mismos hogares ya se han visto afectados por la violencia porque o pierden el padre o pierden la madre o simplemente también el mismo ambiente tan agresivo en el cual las familias están teniendo esa dinámica dentro de ellos y que no dejan que hagan prácticamente un caos en el cual sigue siendo el parámetro el que no haya ese respeto esa paz que se necesita para que un ser humano pueda crecer en armonía dentro de sí mismo y con el resto de su entorno sí y lógicamente allí apuntas algo muy importante la violencia empieza en el hogar sigue en la escuela y es de allí que se esparce a la sociedad así que bueno ese es un tema muy importante en algún programa más adelante tal vez podamos abordar en más detalle ese tipo de temas pero otro tema que es muy importante es el tema del abuso sexual y tenemos que tener en cuenta que el abuso sexual como lo dijimos en programas anteriores se inicia con frecuencia por alguien muy cercano al hogar alguien que tiene la llave de la casa alguien que es de confianza del hogar y en general no usan la violencia imagínate claudia si tú tienes una niña y yo soy tu hermano y vengo a visitarte y tú con tu marido salen a pasear pero no a pasear perdón salen a hacer compras para que podamos hacer una fiesta porque les estoy visitando si yo empiezo a toquetear de un mal modo a tu hija y ella de repente me dice no tío no puedes hacer eso yo inmediatamente me doy cuenta que tu niña ya la has advertido que tu esposo ya la advirtió y que ella va a ir y te va a contar a ti que yo traté de tocarla de un modo inapropiado fíjate como la biblia misma Pablo nos habla de que hay partes del cuerpo que nosotros cumplimos bueno eso ya una niña de dos años un niño de dos años tiene que saber cuáles son mis partes privadas cuáles son las partes que yo cubro esas partes nadie me las toca son mías es algo privado el niño que fue advertido ya a los dos tres cuatro años de edad ese niño esa niña está cinco a diez veces mejor protegido la biblia nos habla también en jeremías ese que tenemos que ser atalayas es decir tenemos que dar la advertencia cuando vemos que se acerca un peligro si no damos esa advertencia somos responsables porque no dimos la advertencia por aquí correcto y allí nos adriante lo importante si sabemos de un peligro tenemos que dar la advertencia a tiempo y el problema es que estamos llegando demasiado tarde con las advertencias así que lleguemos a nuestros niños con las advertencias a tiempo lo que la maldad quiere es que no hablemos del tema que nos quedemos calladitos y si sucede que hubo abuso sexual muchos ni siquiera le creen al niño dicen no le creemos más al pastor o le creemos más al líder de la iglesia y si el niño o la niña dice no pero él me estuvo haciendo algo malo no le creemos y el pastor dice ah no eso es fantasía del niño fantasía de la niña a los niños hay que creerles lo mismo dentro del ámbito del hogar si el tío la tía cualquiera cercano a la familia que quiera abusarse de un niño o de una niña hay que tomar las medidas de advertirles a tiempo así es Neil yo creo que este tema es sumamente importante que lo que has traído porque creo que el problema del sexo se ha tomado como si siempre ha sido un tabú y siempre ha sido un tema más bien delicado pero no tomado desde el punto de la vista de la biblia que el señor dice que claramente el sexo él lo creó pero es una cosa sana una cosa limpia y que no se ha logrado todavía traer esa luz a este tema que como tú lo estás planteando en este momento que es tan importante que nuestros hijos entiendan algo tan simple como una parte privada a la cual no se toca y no se expone tampoco entonces todas estas cosas que son tan tan pequeñas pero que son tan importantes en la vida de todo ser humano que de allí comienza el mismo respeto y que nuestro Dios nos lo ha dado a través de la palabra niños creo que para nuestra audiencia es tan importante que podamos entender y llevar a otro nivel este tema tan 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 delicado pero a la misma vez tan fuerte que hace la diferencia en que un niño pueda llegar a ser abusado o una joven o un adolescente que no puede que no ha sabido que no ha tenido la información correcta para que pueda llegar a tener un buen cuidado de sí mismo de hecho es que estamos llegando tarde con la advertencia exactamente y luego estamos cosechando tormentas porque sembramos bueno no sembramos la semilla de la advertencia pero tenemos que ayudar también tanto en el hogar como en la escuela como por ejemplo en las iglesias no es cierto sean ambientes protectores correcto se ha desarrollado una mentalidad yo diría machista en donde los hombres hasta en las iglesias mismas promueven que el hombre tiene que conquistar a la mujer y yo no encuentro una base bíblica para eso eso es la cultura cierto y estamos siguiendo ejemplos de la cultura en donde el hombre tiene que estar tratando de buscar de tratar de hacerla caer por así decir a la mujer en lugar de verla con una persona a quien yo protejo cierto así que hay muchos temas en donde hasta personas de fe siguen la cultura y la tratan de ubicar dentro de la biblia en lugar de seguir el ejemplo de la biblia y transformar a la cultura y transformar a la sociedad y es alto tiempo de hacer esas reflexiones y tú decías en el primer programa la importancia de ser luz y yo creo que no hemos sido suficientemente luz hemos mantenido silencio el silencio apaga la luz la luz está encendida para ser puesta en un lugar donde todos pueden ver al no hablar de estos temas estamos estableciendo oscuridad y es la oscuridad y el silencio que permite que la maldad pueda seguir procreándose espero que esta serie del programa Claudia haya sido de interés y haya dado algunas herramientas de vida a todos los que han podido ver y escuchar este programa y espero que podamos en un futuro seguir tocando este tipo de temas gracias bueno como ven esto es algo que da para largo pero es algo que nosotros queremos sembrar esta semilla dentro de sus corazoncitos para que empecemos a tomar conciencia de que nosotros podemos hacer la diferencia como dice Niels somos luz hagamos la diferencia en nuestro hogar en nuestra familia en nuestras comunidades en nuestras congregaciones donde quiera que nosotros vamos que ese Cristo maravilloso que tenemos que nos ha dado las herramientas y que nos ha dejado un consejero maravilloso que es el Espíritu de Dios que nos dejemos guiar por él que dejemos que las cosas que la palabra nos ha dicho sean nuestro norte para que podamos hacer una sociedad diferente y se pueda cumplir una palabra que hace mucho tiempo el Señor me regaló pero yo sé que sé que se va a hacer que dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios es tiempo que nosotros nos levantemos como hijos de Dios a hacer la diferencia en este planeta a ver a mostrar que hay una mejor forma de vivir y que nuestros hijos podrán ver esa forma de vivir gracias niños una vez más y te esperamos espero que no sea la última vez queremos tenerte por acá en el estudio y poder seguir conversando estos temas tan interesantes muchas gracias bueno para todos ustedes esto ha sido bienestar único trayendo a ustedes bienestar y recuerden que son únicos y maravillosos para Dios Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana